¡Ayúdanos! 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 ¿Qué quieres? ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos! ¡Ahúdanos! ¡Alemaña! ¡Eres una voz soñosa! ¡Desechame la vida! ¡De hoy en tres presiones! ¡Señor! ¡Rala de los patas! Te voy a hablar con ti ¿Quién me ves? Porque aún y yo no creo Aún siendo el más maldito Como para contigo Se queda porichito Por ese benedicto del escenario En los teclados La preciosísima mamá En este bebé Bueno, que lleve el mundo ¡Adi, aquí está! ¡Viene el capo! ¡Mapísima! ¡Adi! ¡Adi, aquí está! 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 ¡Arriba! No sabía de desprezar Pero la pipastina Yo sabía de caer Y de destruir Porque a mí me esperaba Eso menos de no amar 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 No es igual estar contigo No es de este mar ni hablar Pero le falta madurar Estás un niño Blanco como el yo Sin ese toro que tú llevas en el pecho Fragilidad de flor Nada que ver con mi perverso favorito Sin tus sueños al hallar con la espalda Sin tus manos de desnudar todo cambia Sin tu guante mirándote Sin tus sueños al hallar con la espalda 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 Yo soy yo de la tele, quítame, te lo juro, pero algo decirte que son mis palabras, me lo digo adiós, me lo digo adiós. Aunque vengas de rodillas, y mejores y de vidas, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque a mí me daos es pena, he mirado tus cadenas, y le dedico esta ganchera por ser el último adiós. Aunque vengas de rodillas, y mejores y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque a mí me daos es pena, he mirado tus cadenas, y le dedico esta ganchera por ser el último adiós. Aunque vengas de rodillas, y mejores y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque a mí me daos es pena, he mirado tus cadenas, y le dedico esta ganchera por ser el último adiós. Aunque vengas de rodillas, y mejores y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone. Aunque vengas de rodillas, y mejores y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone. Aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores, en el suelo hay que perdone, aunque vengas y de llores 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 hay que perdone. Tu luz en tu espera, la maldita primavera, que queda de un sueño rotivo, sí. Te despierto y te has ido, siento el vacío de ti. Me desespera, no os quiero con tu tierra, y aunque no quiera, sin querer no pienso en ti. Tanto camino que Cristo te llevas a él, y uno de mis hijos sentidos me olvida después. De las cosas de amor, días que vivo, va, ven conmigo, eres mi sombra, fue. Y ningún juego de niños, es algo que estuvo. Cómo no duele por tu río, pensando en su amor. Si me creí que los dedos, eran duelo, y sobre el cielo, ya te se encontró. Cómo no duele por tu río, de ese hombre es mío. Cómo no duele por tu río, pero mío, 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 para siempre es mío. Y te lo sé que es mío. Cómo no duele por tu río, mío, 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 desde el hombre es mío. Y tú, 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 tú. Cómo no duele por tu río, de ese hombre es mío. Cómo no duele por tu río, por tu río, mío, por tu río. Hay que responder lo que quiero, amor. Uf, 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 uf Una mujer normal, un brazo blanca de metal Vuelve este amanecer, el mamón no me vuelve de papel Camino a vosotros, pero es invierno en mi corazón, casi estoy yo, desesperada, porque en nuestro amor tienes una esperanza que un ladrón, porque en nuestro amor tienes una esperanza que un ladrón, casi estoy yo, desesperada, porque en nuestro amor tienes una esperanza que un ladrón, porque en nuestro amor tienes una esperanza que un ladrón, casi estoy yo, desesperada, porque en nuestro amor tienes una esperanza que un ladrón, con todos los tiempos atrás. Dime, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de tu, no quiero volver incluso y así estoy yo, desesperada, dime, dime si tú no me quieres, para morirme de tu... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Noche tras noche, caray, noche tras noche, caray, noche tras noche Ahora soy yo, que mi vida me dice Porque uno va, porque me dice Y después, después yo te olvidé, y te perdoné Mi sueño, quedaré Tu tan lejano amor, lo único que sé Es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi trompeto y te perdí En mi casa estás, solo tú y nadie más Y me doy a pensar, nunca me acerras De mi y de mi amor, mira qué De mi y de mi y de mi amor, en tu Voy a ser feliz y con tu amor De mi y de mi y de mi y de mi y de mi amor Te esperaba tú, mi señor Tú y de mi amor, en tu amor, en tu amor Es tú, te haré por aquí Te haré por aquí ¡Che, mi y de 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 mi bebé Bueno, y vamos a empezar esto ya porque Dianita muy romántica Esto de cubriré de besos tu piel al despertar Eso es una belleza Pero ¿cuánto dura? ¿No? Ese amor romántico, rosa Le entrego todo ¿No es como cortito? Yo creo que sí, ¿no? Tres, seis meses máximo Ahora, ¿qué opinan ustedes de ese amor rojo, pasión, sensabó? El hombre que yo amo no le tiene nada Pero cuando ama nuestro Señor Que le entrasa en busca de aventuras Lleva los puentes, cálidas y puras El hombre que yo amo, sabe que lo amo El hombre que yo amo, siempre sabe todo El hombre que yo amo, el niño, en cambio Me mintió Me dijo que me amaba Y no Así que vamos a cantar esto juntas, por favor Los minutos también El hombre que yo amo, nunca me amaba El hombre que yo amo, nunca me amó El hombre que yo amo, nunca me amaba Él dejó que lo adorara Quisiera morirte Quisiera morirte Mentira, tu madre que yo amo, nunca me amaba Él me mintió ¿Qué opinan ustedes de ese amor? El hombre que yo amo, nunca me amaba Él me mintió Él dejó que lo adorara Él me mintió Él me mintió Era un juego y nada más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay mira, que buena suegra! ¿Una mía me trataba como una diosa? ¡Ah! No me diga que usted es la suegra, señor querido. No, me trataba como una diosa. Ella sabía que yo existía, pero no me podía ni ver. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 Después desaparece y vuelve a repetir ¿Por qué me abandonaste? No sé ¿Por qué siempre estaría? No sé ¿Por qué se llenaron los besos y caricias soñadas de ti? ¿Por qué me abandonaste? No sé ¿Por qué llevamos la vida? No sé ¿Por qué llevamos la tristeza y soledad en cada momento? Me cuesta salir ¿Por qué me abandonaste? No sé 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 Veo Y no me se va a hacer por eso que te vuelvo a enamorar Totalmente va a querer Si la primera vez entre ellos son Me niego a querer No me vuelvo a enamorar Porque esa decepción Me ha quitado el sabor Me ha quitado el valor De volver a enamorar Un día jamás comenzaré Y en nadie me picaré No me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Totalmente va a querer Si la primera vez Que entregué mi corazón Que te digo que No me vuelvo a enamorar 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.